Les juro que creí que todo aquello había terminado. Uno, dos, vamos chichito, tres. Ya todo parecía perfecto. Risa, salud, estabilidad, hasta que... ¡Vaya tú! ¡Chuchito el marranito! ¡Chuchito el marranito! ¡Chuchito el marranito! ¡Chuchito el marranito! ¡Eleonor! ¡Chichada madre, ¿dónde estás?! ¡No, déjame! ¡No! ¡No, déjame! Gordy's Man, segunda temporada, estreno domingo 18 de agosto, solo por Invention Films.